Este es el Teatro Español, anteriormente conocido como el Teatro del Príncipe. Lleva aquí 450 años, 450 temporadas. Podríamos pasarnos una semana hablando de las historias que han ocurrido aquí. Pero vamos a centrarnos exclusivamente en una que además tiene un nombre superteatral. La reina que no sabía reír. María Josefa Amalia de Sajonia, la tercera esposa de Fernando VII. Una pobrecita que no sabía nada de nada de nada. Para entendernos, tenía la misma inteligencia que un suelo de camping, poco más o menos, y el mismo conocimiento del mundo que puede tener una pared de gotelé. Como el papel principal de una reina es darle hijos al rey, cuando llegó la cosa, María Josefa le dijo a Fernando, tranquilo Fernando, que ya escribo yo a la cigüeña. Entre sus pocas luces y un poco de tara que ya le venía de serie, digamos, la reina no reía jamás, que ya le vale. Pero eso acabó el día que vino este teatro y conoció a un actor llamado Antonio Guzmán. La reina vio la obra y cuando acabó estaba llorando. Pero no llenaba de pena, lloraba de risa. Fernando VII dijo milagro. Los informativos de todo Madrid se pararon porque la reina se había reído. Fernando VII le dijo a Antonio de Guzmán, pida lo que quieras que yo te lo daré. Yo le hubiera pedido algo para que no se enreden los auriculares, sabéis que es una cosa así como tal. Lo que pidió el actor en este caso fue renovar una temporada más y le fue concedido.